Soledad es tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el frío y sola, sin necesitar de nada, ay, soledad. Soledad es criatura primorosa, que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor, ni engañas, ay, mi soledad. Soledad vive como trato al cielo, en la aldea donde naciera, la bajo se llora y ría, ay, mi soledad. Soledad es tan tierna, pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que lleva, corriendo alegre desde el manantial. Soledad es tan tierna, pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que lleva, corriendo alegre desde el manantial. Soledad, no sabiendo ni a dónde va, sé feliz vive mi soledad. Soledad es tan bella como una paloma, y tan clara como el sol que asoma, por entre matorrales hay. Soledad, no sabiendo ni a dónde va, sé feliz vive mi soledad. Soledad es criatura primorosa, que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor, ni engañas, ay, mi soledad. Soledad vive como otra cualquiera. Soledad es tan tierna, pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que lleva, corriendo alegre desde el manantial. Soledad es tan tierna, pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que lleva, corriendo alegre desde el manantial. Soledad, no sabiendo ni a dónde va, sé feliz vive mi soledad. Soledad es tan tierna, pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, porque es sincera. Soledad es tan tierna, pero yo la quiero así distinta. Gracias. 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 Gracias.